Pero sigo siendo el rey señores Pongan atención señores, hoy los quiero saludar Y a los que no me conocen, ya me voy a presentar Les quiero contar mi historia, muy sufrida de verdad En la región más hermosa, como es la del Caquetá Leonidas Vargas nació en un humilde lugar Y ahí comencen la vida, desde temprano a luchar Después de muchas batallas, he aprendido a ganar Defendiendo mis derechos, de quien los quiera estropear Defiendo siempre mi mano, al que está en necesidad Por eso muchos me llaman, el rey del Caquetá Pero sigo siendo el rey señores Hoy le ruego que me escuchen, con todo tu corazón Aquí tienen a tu amigo, que los ama con pasión Que guarden este recuerdo, como algo de gran valor Después de muchas batallas, he aprendido a ganar Defendiendo mis derechos, de quien los quiere estropear Entiendo siempre mi mano, al que está en necesidad Por eso muchos me llaman, el rey del Caquetá ¡Gracias!